Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Yo debo darle la bienvenida a una tienda que bueno, que está prestando servicio, que me viste para todos ustedes. Y comenzamos en el día de hoy. Es Capriz, tu estilo. Estamos en la calle Restauración Número 37. Miren qué hermoso vestido y estas sandalias también que le quedan muy bien, bien combinado a nuestro atuendo. Usted encontrará toda la vestimenta si quiere andar es por casual, sumamente formal. Todos los atuendos lo encuentran en Capriz, en el 809-588-0043. Les reitero la dirección, en la calle Restauración Número 37, acá en San Francisco de Macorís también nos puede llamar al 829-421-7538. Capriz de estilo, viste como yo, de Capriz. Bueno, ya pasamos ahora a la entrevista central. Como siempre, el café caliente. Tenemos unos invitados de honor que nos visitan. Está con nosotros el señor Pedro Cuello. Él es el presidente del bloque Zona Norta de Pueblo Nuevo. También nos acompaña Pedro Jacobo, del bloque Cuesta Blanca. Y el señor Gregorio Prado, vocero del bloque Cuesta Blanca. Bienvenidos a los tres. Buenos días. ¿Cómo se siente? Muchas gracias y gracias por invitarnos a también este programa aquí en San Francisco de Macorís. Mire, primeramente tenemos que se dio por esta vía de nuestro programa, que ustedes convocaban los días miércoles y jueves a un paro en el sector Cuesta Blanca, de toda la parte del norte, en razón de la apertura de una estación de gas. Sí, señor. Nosotros estamos acá para informarle al pueblo de San Francisco de Macorís que nosotros tenemos un llamado a huelga desde los días, que es miércoles y jueves, por la reapertura de la planta de gas Propagas, ya que nosotros hemos dado todos los pasos consenientes y correspondientes para que las instituciones nos apoyaran con esa bendita planta de gas y no tuvimos respuesta, no tuvimos contundencia de las autoridades que están para representarnos nosotros como sectores. Fuimos a Santo Domingo, Industria y Comercio, y anduvimos todos los ministerios de aquí también anduvimos, y lo que fue un engaño, que la planta no iba y que la planta no iba. Pero, ¿qué pasa? A pasar de tiempo, ellos fueron como tomando que la comunidad se descuidara un poco y reabrieron la planta de gas. Bueno, ahí vemos imágenes. Ya en esa planta de gas hubo un estallido, ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Que todavía el niño, señora mayor, que todavía están sufriendo esa consecuencia por esa jodida planta de gas, entonces nosotros ya nos hallamos otros medios que vamos para la calle, esos dos días de huelga, y ¿por qué nosotros decimos y nos pongamos rotundamente a esa planta de gas? Porque la planta de gas representa un peligro en esas comunidades. ¿Y para qué traerles más problemas a San Francisco ya de lo que tiene? Mi pregunta, ¿y cuántos años tiene la planta de gas? La planta de gas, cuando se inició ahí, pues ya había, en ese sector habían dos o tres casas. Ahora, la visión de los... ¿Eso hace cuántos años? Eso, vamos a hablar de 20 años más o menos. 20 años atrás, ¿habían dos o tres casas? No, dos o tres, no había muchas casas. Lo que pasa es que ellos ahora quieren... ¿Y en ese momento no se opusieron a la planta de gas? Sí se opusieron, pero en ese tiempo no había conocimiento que ahora nosotros tenemos como bloque, porque en ese tiempo no había quien dirigía ni quien hablara por aquellas personas que no tienen voz. Pero en nosotros ver el peligro que representa esa planta de gas, pues nosotros nos pongamos tajantemente, porque vean, hay un plantaje escolar a menos de una cuadra, una cuadra, un albergue de niños a cinco metros, un área verde y un río. Entonces, donde hay cientos y cientos de niños, ¿para qué tener una planta de gas donde hubo ya un incidente? Entonces, las autoridades que tienen que ver con la medición de distancia, en este caso la que ordena la operación, industria y comercio, no mide ni medio ambiente miden la distancia al centro de atención de los niños, la escuela y lo demás. No, no miden esa distancia. ¿Por qué? Porque usted sabe que aquí hay una cúpula que lo que le interesa es el dinero, sin importar lo que a aquellos niños le pueda pasar, ni que a aquella madre que tenga allí le pueda pasar, porque como aquello pasó de noche, a las siete de la noche, puede pasar a las tres o a las dos de la mañana, un detallido. ¿Usted me entiende? Y no tanto eso, disfrazando lo que fue una remodelación, ellos hicieron una construcción de gran magnitud y pusieron la planta más grande, o sea, burlándose también de la comunidad, o sea, burlándose de nosotros. Entonces, nosotros lo vamos a enfrentar en el terreno que sea. Y para que las autoridades después no vengan a querer tejiversar los que es una lucha popular, una lucha con carácter, no como andan diciendo ciertos comunicadores por ahí que nos acusó hasta de chantajita, que le quiero dejar y quiero señalarles que nosotros no somos chantajitas y nosotros luchamos por lo que tenemos que luchar. Pedro, ¿a quién usted le quiere señalar? Al señor Ale Díaz, que andan en todos los programas, andan por ahí diciendo que nosotros somos chantajitas y que negociamos una guagua y que cogimos dinero. ¿Y dónde está esa guagua? Pedro Jacobo, ¿qué usted tiene que decir de esas imputaciones? Hace mucho tiempo se viene diciendo que usted negoció un autobús y que supuestamente, por eso entonces, luego está presionando con este otro caso. Cuéntelo. Sí, primeramente saludarles. Voy a hacer más cerca el micrófono. Primero saludarles al pueblo de San Francisco de Macorís y a ustedes como comunicadores. Siempre veo su programa. Muchas gracias. Queremos decirle a la comunidad, primero, antes de contestar, que nosotros es año y medio que tenemos luchando con esa planta de gas. Donde que pasó el caso, la gente decía que tenía que tirar a la calle para que esa planta de gas fuera demolida, que fuera trasladada de ahí. Nosotros, dando los pasos necesarios, vía legal, nosotros primero damos todos los pasos necesarios antes de la huelga. Porque en la huelga lo que hace es que se paralice el comercio, una ruta de guagua que hay para allá, el que trabaja, el chiripero, deja de trabajar. Entonces nosotros pensando todo eso, año y medio, esperando. Entonces ya que nosotros vimos que dimos todos los pasos necesarios, como dice Gregorio, y compañeros que siempre nos acompañaron, en cada comisión que siempre hacemos, nosotros dimos todos los pasos necesarios para que eso no fuera posible, pero ahí lo tenemos. Pero ellos vinieron aquí, han presentado documentos. ¿De la huelga? No, 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 de que podían abrir esa planta de gas. A nosotros tampoco nos han presentado documentos. Entonces ellos ahí reabrieron, ¿me entiendes?, como atentos a ellos. Y la licencia social, que es la comunidad, no le ha dado agua a ellos. Nosotros tenemos más de 600 firmas, la gente voluntariamente firmando, que no quieren eso ahí. Se han hecho más de nueve asambleas también, que no quieren eso ahí. Y la licencia social no vale. Esa es la que vale, la licencia social. Entonces queremos decirle a las autoridades que han estado a favor de que esa planta no se abra, que también así ahora, porque nosotros tenemos un movimiento mañana, pero si ahorita, como dicen ya, que la van a mandar a cerrar otra vez, si ahorita ya que nosotros lleguemos a que está cerrada, el movimiento, bueno, se propone o se deja sin efecto, mientras tanto digan lo contrario, eso está fácil. Y con la pregunta de la guagua, que Ale Díaz dice que soy yo el responsable de esa guagua, yo siempre he dicho que él como que no investiga. Él tenía que investigar con la misma gente de la planta de gas, con la misma gente que están ahí, entonces para ver si era verdad que yo tenía que ver con eso. Él ya ha hecho esa denuncia como tres veces, y yo dando tiempo para que él investigara, porque yo no me gusta irme a lo judicial, ni hacer demanda, pero ya, con lo que estuvo diciendo ayer, yo soy una persona que me respeto más de 20 años en la lucha, pueden buscarme por todos los estados del gobierno, de cualquier lado, a mí no me van a encontrar. Y pueden preguntar a la comunidad, que bastantes horas se han conseguido, porque yo soy de una gente que cuando comienza un proceso es... ¿Y qué es lo que pasa con la guagua? Esto es con la cuestión de la guagua. Hubo un cambio de directiva en el bloque Cuesta Blanca, que hasta fue Arami, que ustedes conocen a Arami, que fue y juramentó esa dirigencia nueva, inmediatamente ya a los cinco o seis días, ya andaban haciendo propuestas de que se consiguiera una guagua para el bloque y para las comunidades. No, primero no puedo hablar del dinero, porque se habló de la guagua, porque yo tengo videos donde me deligan a mí de todo eso también. ¿Me entiendes? Entonces, fue esa diligencia nueva que comenzó a hacer esas gestiones. Inmediatamente yo, ahí yo me negué inmediatamente, pero como ellos eran los presidentes del bloque, yo no podía entretenerme en esa parte, yo ahí me deligué inmediatamente a eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir que hay una entrega de una guagua. Pero déjame explicarle para que usted vea más o menos la población. Pero tiene que ser breve porque el tiempo se nos va. Entonces, hicieron inmediatamente, que tengo hasta la quarta de renuncia, aquí hasta donde lo traje, que yo bajé del campo, y dijeron que tenía la guagua, inmediatamente yo renuncié. Pero la persona, como saben las personas que soy yo, lo que hizo fue que no, que yo no podía renunciar. Que mejor, si había que destituir el presidente nuevo, se destituiría a sí mismo fue. Aram fue a una asamblea, fue a la reunión de bloques, donde estaban la mayoría de los vecinos, y eso se hizo. El que cogió la guagua, el presidente, eso nomás duró 12 días, y ahí fue desplazado. Que lo entiende el pueblo, que fue así. ¿Recibió una guagua de quién recibió una guagua? De la gente de la planta de gas. Los dueños de la planta de gas. Sí, de la planta de gas, recibieron eso, y también hay un regalo de dinero. Una donación de una guagua para la comunidad. No fue para una persona, sino para la comunidad. Sí, para la comunidad, para el bloque. Pero yo me pregunto, ¿qué hace una comunidad, como una junta de vecinos, con un autobús? Ya te sabía, pues ya debe ir. ¿Con una guagua? ¿Qué servicio? Yo le di la respuesta, para eso tenía que ver. Es para hacer viajes para la playa o algo. Sí. Yo le di la respuesta, porque ella decía que yo sabía dónde estaba la guagua. Entonces, ¿usted tiene planes de mandar, de mandar a reivindicar su moral y su honra? Claro, claro, porque mi moral. En contra del alcalde. Yo le he dicho porque allá fueron esa gente de la planta de GAO ofreciéndome dinero, negado, por todos los lados. Sin embargo, yo tenía hasta notas de voz, donde mismo que tenía que ver, que le dio la guagua, pero le roban el celular a nuestro amigo, que ahí era que yo lo tenía grabado. Cuando él llamó, que lo grabamos. Donde decía, cuando nosotros cogimos el bloque, entonces, que hace meses que lo cogimos, hicimos una asamblea en la escuela, como 300 personas, no plantegamos guagua, donde nosotros cogimos el bloque. Pero definitivamente, tuvieron que devolverla. Devolvieron la guagua. La tuvieron que devolver, pero después hicieron un negocio, otra vez ya por centro, que por ahí andan quizá las firmas, de una cuanta de vecinos, que no hacen vida ahí, a uno sí hace vida, a una comparación alrededor. Pero las otras, no hay una que son fantasma, otra que lo engañaron, hicieron firme ahí, y eso fue lo que hicieron. Pero nosotros, los que estamos alrededor ahí, que la busquen ahí, que anda por ahí, que algún comunicador ya tiene la firma, donde ellos mandaron esa firma, diciendo que ellos querían la planta de gas. ¿Ustedes esperan mañana que la comunidad se integre a ese paro? Porque tengo entendido que está dividida la comunidad. Unos quieren y otros no quieren. Sí, las personas que están de acuerdo con esa planta de gas, son personas que no hacen vida en el alrededor de la planta de gas, que ellos piensan que no les oferta si la planta de gas explota a los familiares de ellos, cosa que no es así. Esa gente que están de acuerdo con eso, fue lo que en sí han hecho las negociaciones con esa guagua, y han cogido dinero ahí a esa planta de gas, porque ellos han tratado de comprar la comunidad. Pero el hombre que de respeto no vende la tranquilidad de una comunidad, como viven esas personas ahí, que son personas que tienen ya 15, 20 años ahí, viviendo ahí, han levantado su casita con muchos sacrificios, y hay muchos que no han expresado a nosotros que si esa planta sigue operando ahí, ellos van a tratar de vender lo de ellos ahí, y serían ahí, porque en realidad no se sienten. ¿A qué autoridades ustedes se han acercado para buscar mediación? Si ya han dicho que han ido a los organismos correspondientes y no han encontrado respaldo, pero aquí han buscado la mediación de alguien, del gobernador, de algún diputado, ¿qué respuestas le han dado? Sí, debe de contestar. Nosotros, a través de una carta, porque nosotros teníamos eso paralizado, nosotros como comunidad, que esas eran las autoridades que tenían que mandar paralizar eso, pero nosotros la paralizamos, los trabajos que se estaban haciendo ahí, porque se lo dijimos claro, no pueden trabajar ahí, porque su trabajo van a ser pedidos, que ellos tenían chance de ver paralizado eso. ¿Qué malo hicieron ellos? Porque también que tenían 20 años, la planta de gas, pero no había esa regulación, en ese tiempo, quizás, la regularización de planta, en ese tiempo, quizás la más adecuada, pero ya no. Entonces, nosotros se lo dijimos claro, ellos estaban vendiendo gas, y soy dando, trabajando. Por eso hubo detallido, que eso, si aquí se respetara el medio ambiente, y se respetara el industrio y comercio, ya eso tuviera. Usted tiene que ser, debió de cerrar definitivamente. Y definitivamente, es donde pasó el caso. Entonces, eso es lo que nosotros, nosotros fuimos de Nadine Riva Curi, que es director, como quien dice, que tiene que ver con el PAN. Nacional. Entramos al once piso, entramos nosotros, a dejarle comunicado, y hablar personalmente con él, nos recibió. Y dijo que, ¿y qué esperanza le daba? Al otro día, él dijo que venía para acá, que nos iba a llamar a nosotros, donde que estuviera, al otro día, como me saben, que anote ahí. Eso no ocurrió. No ocurrió. También le llevábamos una firma, donde decía que era él que la firmaba, sabiendo que una firma, le dijimos, mire, esa es su firma. Yo, no, tengo que investigarla. Si usted hace una firma, usted tiene que ver si esa es su firma. Claro. Y él dijo que la iba a investigar, y tampoco nos da respuesta, para ello seguir trabajando ahí, que nosotros mismos, donde que la vimos, la confrontamos. Es ilegal. ¿Qué le dijo el gobernador, si se acercaron a él? Ah, que no está de acuerdo. Con la planta. Con la planta, que no está de acuerdo, donde, y todavía él, lo mantiene, ese discurso, que no está de acuerdo. Fuimos de María Brito, más de diez veces, estuvimos siempre yendo allá, también, nunca ha estado de acuerdo, por lo que pasó, porque ella dice que, si ella tiene que ser testigo, de eso, porque ella fue, vivió lo que está pasando. Los bomberos, se tuvieron que quedar, a más de tres esquinas, o cuatro esquinas, porque con el caliente, no podían entrar. Que suerte a Dios, le damos gracias a Dios, que era un poquito de gas que tenía. Que si ese tanque, hubiese estado lleno, ya te sabes, eran miles de personas. Bueno, bueno. Entonces, ¿para qué se espera, a partir de mañana? Bueno, a partir de mañana, nosotros hagamos un llamado, a la zona, a esos sectores, que nosotros dirigimos, que no salgan a la calle, porque tenemos un movimiento, tenemos un paro de dos días, y es para el bien de la comunidad, porque nosotros somos la voz, de aquellas personas, que no tienen voz. ¿Tiene respaldo, de algún grupo popular usted? nosotros tenemos, nosotros tenemos respaldo, de la mayoría de grupos populares, de aquí en San Francisco de Macorís. ¿El Falco le está apoyando? Nosotros, nos apoya a todo el mundo. Le apoya el Falco. Yo no he hablado con la gente de Falco, pero nosotros tenemos, 10 juntas de vecinos, afiliadas a nosotros, que ya con eso basta. Yo creo que ahora mismo, la fuerza más grande, que hay en San Francisco de Macorís, como fuente de lucha, creo que la compone, el bloque de Cuesta Blanca. Y el colectivo. Y el colectivo de nosotros. O sea que, basta con decirle eso. Pero, nosotros estamos convocando, a esa zona, que se puede entender, en hora, y espacio. Porque nosotros, no nos vamos a quedar, de brazos cruzados, cuanto a esta desfachate, que nos han hecho, todas las personas, que tienen que representarnos a nosotros. Nosotros vamos a enfrentarlo, en el terreno que sea, y estamos dispuestos, a luchar, porque esa planta de gas, no funcione. No importa, que sea un funcionario, que esté pegado, de Danilo Medina, pero nosotros vamos a luchar, por el derecho, que nos asiste, y nos corresponde a nosotros, como comunidad. Muchas gracias, Gregorio Prado, vocero del bloque Cuesta Blanca. También a Pedro Jacobo, del bloque Cuesta Blanca, y Pedro Cuello, presidente del bloque Zona Norte, de Pueblo Nuevo. Gracias a los tres, por acompañarnos, en el Café Caliente. Nos vamos a una pausa, retornamos con más. Gracias.